Los avances de los compromisos que adquirieron el Gobierno de Caldas y la Alcaldía de Manizales para fortalecer los procesos con los adolescentes que incurren en delitos se dieron a conocer durante el Tercer Comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Entre los resultados que destacaron está que Caldas sigue siendo ejemplo en el país por su indicador en reincidencia de menores de edad en delitos, que llega al 20%, mientras que en toda Colombia es del 40%. Entre los compromisos con mayores avances está la inversión en placas huellas para mejorar la vía de acceso al Centro de Reducción Los Agales en Manizales, además de una inversión por 50 millones de pesos para el mejoramiento del tanque de almacenamiento de agua que tendrá una capacidad de 5.000 litros. Lo que nos preocupa como Gobierno de Caldas es que el 85% de los jóvenes que están dentro del tema de penalización o de la justicia penal para adolescentes son jóvenes que tienen que ver con el consumo, con la distribución o con el porte de sustancias psicoactivas, a lo cual hacemos un llamado importante y valioso tanto a bienestar familiar desde el nivel nacional como al Gobierno Nacional para que articulemos políticas. No solamente en relación a la oferta, como es el tema del nuevo decreto presidencial que prohíbe el porte de drogas o sustancias psicoactivas, sino también que en relación a esa oferta también se traje duro en el tema de la demanda. ¿Y por qué la demanda? Porque hay gente que está demandando sustancias y esas personas que están demandando sustancias, especialmente jóvenes, son personas con problemas mentales, con trastornos de personalidad, con trastornos psicoafectivos y esas personas tenemos que garantizar su manejo de salud mental para garantizar efectivamente una política articulada, tanto desde la oferta como la demanda, en torno a la salud pública de todos los consumidores del Departamento de Caldas y del país. Manuel Enrique López Betancur, asesor de justicia juvenil para UNICEF, estuvo entre los invitados a este comité y habló del trabajo que ha desarrollado esta institución que busca que los programas de todo el país se adecúen a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Acá en Manizales hemos visto que hay muy buena respuesta, el comité departamental funciona, hay dificultades como en todas las regiones del país, pero vemos que hay una gran preocupación por la institucionalidad de dar respuesta a los principales problemas. Nuestro llamado es muy claro, mirar el sistema como un sistema pedagógico, restaurativo, que busca recomponer los lazos sociales, que busca integrar cabalmente a los adolescentes, hombres y mujeres que transgreden la ley, a las dinámicas de la sociedad. En este sentido, pues estamos mirando algunos aspectos como la garantía de los derechos a los adolescentes vinculados a los sistemas, derechos de educación, derechos de recreación, cultura, deporte. Hoy se ha tratado un tema bastante delicado, que es el derecho de la salud que tienen a una atención cuando están en problemas de adicción o consumo por sustancias psicoactivas. Entonces, nuestro llamado es a que todas las instituciones del departamento y del municipio pongan sus recursos, pongan su voluntad para que logren dar a estos muchachos la atención que se merecen y garantizar así su inclusión social plena y eficaz.